Intel Max, computadoras y más, 25-25-65-18 y 22-49-44-54 Váyanse el sabor Navidad y muerte, tradición del año, unos van alegres, otros van llorando Navidad y muerte, tradición del año, unos van alegres, otros van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere, y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren que nunca llegaran Navidad y muerte, tradición del año, unos van alegres, otros van llorando Navidad y muerte, tradición del año, unos van alegres, otros van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere, y sus navidades siempre son alegres Navidad que vuelve, vuelve la parranca, en noches de reyes, todo el mundo canta Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres, otros van llorando Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres, otros van llorando Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres, otros van llorando Vengo del olivo, vengo del olivo, voy pa' el olivar Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 Si morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada Pero si es caliente la baila arrebatada Es fuego y candela Que me estoy quemando Que me estoy quemando Que me estoy quemando Que me estoy quemando Grita mi negra Que me estoy quemando Y este es el pasito Que me gusta Una vida digna copa Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada Pero si es caliente la baila arrebatada Es fuego y candela Que me estoy quemando Fuego y candela Que me estoy quemando Es fuego y candela Oye Que me estoy quemando Grita negra Intelmax A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Mata que a los hombres Tapan y pedra Mata que a los hombres Tapan y pedra Las mujeres son Como el alacrán Las mujeres son Como el alacrán Si no ven la plaza Mi caqui se van Mi caqui se va Si no ven la plaza Mi caqui se va Te vas A la rigola 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 Yo no vuelvo más A la rivala yo no vuelvo más Matarán los hombres a pan y petrán Matarán los hombres a pan y petrán Y los hombres tomen como los limones Y los hombres tomen como los limones Unos salen en aire, otros cabros tomen Unos salen en aire, otros cabros tomen A la rivala yo no vuelvo más Matarán los hombres a pan y petrán Matarán los hombres a pan y petrán Y los borrachos son como la guitarra Los borrachos son como la guitarra Si no ven el trato, se van de la barra Si no ven el trato, se van de la barra A la rivala yo no vuelvo más A la rivala yo no vuelvo más Matarán los hombres a pan y petrán 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 Y este cocorogallo Parece de allá de la pescadora Señores voy a contarle, señores voy a contarle La historia de mi lorita Que se iba por el vecino, buscando un gallito mimo De tarde y de mañanita Y es que estaba enamorada del gallito del vecino Y es que estaba enamorada del gallito del vecino Y lo pasaba llamando, ven acá gallito vino Y al cabo de todo tu tiempo un lorito apareció Que lorito tan bonito y en esta forma cantó Ya le salieron escuelas y una cresta colorada Por la pluma me parece que el lorito está cruzado Y ese lorito parece que será el vecino de Y el papaloro decía, y el papaloro decía Aquí hay gato encerrado Si yo soy de otra familia, si yo soy de otra familia Porque se parece al gallo Y el lorito le decía, papá porque te incomoda Es que el gallo está de moda Hoy mañana y todos los días Es que el gallo está de moda Hoy mañana y todos los días Y al pobre del oro viejo lo que más me incomodo Cuando yo al lorito muevo en la forma que cantó Tengo una gorra de luz y huevo a tu cuerpo a mí Y la gorra no se me cae Me llevo la gorra y tú te vas a perder Me avienta en tu piso y la gorra no se me cae Tengo una gorra de luz y huevo a tu cuerpo a mí Tengo una gorra de luz y huevo a tu cuerpo a mí Me llevo la gorra y tú te vas a perder Me llevo la gorra y tú te vas a perder Me avienta en tu piso y la gorra no se me cae 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 ¡Gracias por ver! Me gusta bailar bandano, empujo y busco problemas Me asalto a mi garrotero y la gota no se me cae Si me engancho en un avión, la brisa me arranca el pelo Me tiro de un edificio y la gota no se me cae La gota no se me cae, la gota no se me cae La gota no se me cae, la gota no se me cae Bueno, ¿cómo se va a caer? Si es una pegada con colmón Así como se pega armando amor con su pareja Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Con la nueva de la de el carro, el carro, el carro, el carro, el carro Por ahí a tu muchachito según dice su mamá Que lo puso a mi cedico, dice que soy su papá Por ahí a tu muchachito según dice su mamá Que lo puso a mi cedico, dice que soy su papá Bueno, vamos a ver, si es verdad que sigo aquí Con la prueba del ADN, que sabrá la verdad Si vale siendo mío, lo que quiero que haga es lo siguiente Quiero que toque acordeón Así como tu papá También que sea mujeriego Así como tu papá Pero que no tome ron Así como tu papá Que sea bueno y bien sincero Así como tu papá Que vaya pa' El Salvador Así como tu papá A comer la mariscada Así como tu papá También el pollo campero Así como tu papá Que coma mucho cuchuco Así como tu papá Pa' que sea un buen cementerio Así como tu papá Y que coma mucho garrobo Pa' poderlo bautizar El Garrobero 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 Vamos a ver Vamos a ver Con la prueba del ADN El Garro El Garro El Garro El Garrobero El Garrobero Para conquistarte Mi vida es la canción que lleva Con alma, corazón y vida Todo se olvida Mi vida Intel Max Computadoras y más Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no recuerdo Ni como te vi Pero si te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rotos Que no olvidaré Esta canción te lleva Alma, corazón y vida De tus cocinas Nada más de todo Porque no tengo fortuna Que tanto es tu espacio presto Alma, corazón, mi vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Adiós Para conquistarte, conquistarte mi vida Es la canción que lleva La venta me dijo, apágame la venta me dijo Apágame la venta me dijo, apágame la venta me dijo Me la pedí Apágame la venta me dijo Me la prende Uno la paga menos, otro lo aprende El día, apágame la venta me dijo Papágame la venta Papágame la venta me dijo Papágame la venta me dijo Para terminar la envy Me voy a meter la guay Con un poco en la pistola Con un poco en la bola Papágame la venta me dijo Papágame la venta me dijo Pero que apágame la vela, María, apágame la vela, María A una vieja me dijo que tienen vela prendida Uno la prende en el noche, otro la pasa en el día Apágame la vela, María, pero que apágame la vela, María Pero que apágame la vela, María, pero que quítame la vela, María Y con la polofía me voy a meter a la calle Un poco en la tic, un poco en la pola Apágame la vela, María, apágame la vela, María Ay, apágame la vela, María, pero que quítame esa vela, María Apágame la vela, María, pero que quítame esa vela, María Apágame la vela, María, pero que quítame la vela, María Música Cuando te quieres como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo vuelvo a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera que yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera que yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Música Que vuelvo a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Pero es la alegría que está en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera que yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera que yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera que yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma DJ Jarpios Y Impact Records Vive la experiencia de comprar productos de calidad Con la máxima atención que te mereces Te asesoramos y brindamos todo lo relacionado a computadoras de escritorio Portátiles, gamers, accesorios y periféricos Somos Intel Max Contáctanos al 25256518 Y 22494454 Intel Max Computadoras y más